La campaña de ataques y amenazas desatada por el régimen contra el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, contra Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes, representa un nuevo capítulo de la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica, que ya había sido advertido por el Papa Francisco. Se trata de una persecución inútil, porque el poder nunca logrará callar la voz profética de los obispos. Por el contrario, con cada ataque que destila el odio del poder, con cada mentira, con cada calumnia cada vez más grotesca, lo que se pone de manifiesto es la bancarrota moral de quienes han provocado el peor de gobierno de la historia nacional. Daniel Ortega y Rosario Murillo han llegado al extremo de la inmoralidad, que pretenden endosarle a los obispos los crímenes y delitos que ellos mismos han perpetrado y por los cuales, tarde o temprano, tendrán que rendir cuenta ante la justicia cuando termine este oscuro periodo de impunidad. Llaman a los obispos asesinos, pero en Nicaragua todo mundo sabe, y ahora lo han corroborado ante el mundo, la CIDH, la ONU y el grupo de expertos internacionales, que los responsables de la matanza son los que ordenaron y dirigieron los crímenes. Los acusan de golpistas por defender a las víctimas del poder, pero hasta los mismos partidarios del FSLN reconocen que el primer violador de la Constitución, el promotor del fraude electoral y la demolición de las instituciones, el autor del único golpe al Estado democrático, es el comandante Ortega. Y ahora, en el colmo de la inmoralidad, hasta le atribuyen a los obispos Báez y Álvarez crímenes y abusos de menores, cuando todo mundo sabe en Nicaragua que estos delitos más bien han sido repetidamente cometidos por la más alta autoridad del país. El obispo Báez no necesita que otros ciudadanos salgamos a dar fe de su integridad, porque ésta se sostiene en el testimonio de su vida dedicada al pueblo de Dios y a la Iglesia, pero sí necesita que el país asuma una enérgica defensa de su persona y de los valores que él representa, porque estos ataques son el preludio de agresiones cada vez más peligrosas, no solamente contra él, sino contra toda la Iglesia. Cuando la campaña oficial se dedica a sembrar el odio y el fanatismo contra los obispos, quiere decir que ya estamos en la antesala de la justificación de agresiones físicas y atentados contra la Iglesia. Un régimen de fuerza está intentando someter a la Iglesia por miedo y por terror. Por ello tenemos todos los nicaragüenses la obligación moral de exigir el cese de esta campaña de ataques y salir en defensa de la Conferencia Episcopal para defender la verdad y la esperanza en que se asienta la paz y el futuro de Nicaragua.